Es el momento de conocer más recomendaciones, las noticias, de mantenernos actualizados con lo que está pasando y para eso la doctora Fernanda está nuevamente con nosotros. Doctora, adelante. Catalina, esta es una pregunta que envía Lali. Ella dice, ¿es mejor que el domicilio llegue a mi casa o salir al supermercado y comprar lo que necesitamos? Lali, sabemos que ambas opciones son viables. El contacto con el domicilio es un contacto que es rápido, que es muy corto. Confiamos en que absolutamente todos estamos comprometidos con las medidas de higiene. Y por supuesto, al entrar a la casa, los alimentos se ponen sobre una superficie limpia. Hay que lavarlos antes de almacenarlos y nosotros mantener las medidas de higiene como el lavado de manos. En cuanto a la ida al supermercado, recuerden que la recomendación es que sea una sola persona por familia, que compre lo que debe comprar rápidamente e igual al llegar a la casa, mantenga todas estas medidas de limpieza y de desinfección en especial con aquellos alimentos que se consumen crudos y sin pelar. Muy bien, y para terminar, recomendaciones de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax para pacientes con condiciones pulmonares, en especial fibrosis. Para nuestros pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, algunas recomendaciones básicas. Inicialmente, acatar las órdenes generales del lavado de manos, del uso de tapabocas, de evitar el contacto con los pacientes que se sospeche que tengan virus. Nunca, nunca suspender los medicamentos que ya están prescritos por nuestros médicos tratantes y menos aún si tenemos la necesidad del oxígeno. En los estudios chinos se evidenció que los pacientes de mayor de 65 años con EPOC, con tabaquismo, tenían el mayor riesgo de severidad y la mayor morbid mortalidad. Por eso, la fibrosis pulmonar idiopática, al ser una entidad respiratoria crónica, debemos tener cuidado cuando presenten los síntomas de exacerbación, que son el incremento de la tos, la fiebre, el aumento de nuestra fatiga o de la disnea, para que inmediatamente consultemos a nuestro médico tratante o al servicio de urgencias. Que esta sea una oportunidad para tratar al máximo de tener un estilo de vida saludable, alimentarnos bien, dormir bien, tener las vacunas al día y algo muy importante, evitar el consumo de tabaco. Me despido. Feliz tarde para todos.